Yo sé que ya te han dicho que eres bella Y que quieren bajarte las estrellas Pero conmigo eso no es igual Tengo mi propia manera de amar Y quiero asegurarme Sé que sientes lo mismo por mí No quiero apresurarme Que Dios se encargue de decidir No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana me enamores de ti, de ti Sé que apenas te conozco, pero ya yo siento que me gustas mucho Lo que siento por ti es hermoso Y perdóname si con esto te asusta Puede ser que mañana te enamores Y que hasta tu casa yo te lleve flores Pero puede ser que mañana me ignores Sé que como un tonto solo me ilusioné Porque yo no sé Si tú a mí me ves como un amigo Quiero saber Si vale la pena intentarlo contigo No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana te enamores de mí, de mí No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana me enamores de ti Por favor mírame de frente Quiero que acabes con todas las dudas Que te dañen en mi mente ¿Por qué sonríes si te quedas musa? Si te digo que me gusta Seguro dices yo no te creo Y no sabes qué pasa cuando te veo Ni siquiera te imaginas todo lo que siento yo Y no hago más que pedirle a Dios que me ayude Porque yo no sé Si tú a mí me miras como amigo Quiero saber Si vale la pena intentarlo contigo Yo sé que ya te han dicho que eres bella Y que quieren bajarte las estrellas Pero conmigo eso no es igual Tengo mi propia manera de amar Quiero asegurarme De que sientes lo mismo por mí No quiero asegurarme Que Dios se encargue de decidir No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana te enamores de mí De mí No sé si tú quieres que sea tu príncipe azul, baby No sé si mañana me enamores de ti De ti El enamorarse es algo inevitable Pero el amor solo llega una vez en la vida Así que te aconsejo que Consultes bien con Dios Antes de hacerlo con la almohada, ¿ok? Nico La fábrica music Edwin, the most welcome back Que Dios se encargue de decidir